¿Qué es la diversidad de arquitectos y no arquitectos? ¿Qué es la diversidad de arquitectos y no arquitectos y no arquitectos? El arquitecto chileno Aravena implicaba hacer una revisión histórica por un lado y hacer un corte de caja de lo que estaba pasando con la arquitectura apropiable, participativa en México el día de hoy. Esta selección muestra un mosaico de diferentes propuestas que vienen de todas partes de la república, de muchos estados de la república, de gente que se ha comprometido con las comunidades, con la gente y que a través de la arquitectura está intentando mejorar las condiciones de las viviendas, las condiciones de las construcciones, las condiciones arquitectónicas de esos edificios. Hubo una preocupación del Estado por dotar a esas capas involucradas en la contienda armada de vivienda, de escuelas y de hospitales. Pero lo interesante de la historia mexicanas es que estos sectores sociales después se apropian de esos proyectos y los promueven hasta el día de hoy de maneras muy diversas. Y eso es lo que muestra el pabellón. Hace un corte histórico para explicar estas cosas que estoy diciendo de manera más que breve y se centra sobre todo en estas arquitecturas participativas apropiables. Este pabellón no acaba en Venecia. Este pabellón sigue, la interacción entre ellos sigue, lo que buscábamos era que se conocieran entre ellos. Lo que estaba haciendo el trabajo de Valeria Prieto, de una arquitecta que tiene una experiencia de más de 40 años dedicada a esto, con un joven que empieza apenas este trabajo de 30 y tantos años, este la verdad es el resultado que buscábamos. Va a tener una trascendencia importante en México, porque vamos seguramente a través de esta exposición, que desde luego es una vitrina internacional de las más importantes en el mundo, probablemente la vitrina del mundo de la arquitectura más importante, va a dar una, digamos de alguna manera va a llamar la atención sobre este tema. Y en realidad las propuestas son una invitación para que los jóvenes arquitectos empiecen a trabajar de manera más intensa y más comprometida en estos temas. Así como fue también la apertura de la versatilidad del llamado de la convocatoria abierta, la producción también fue de manera integral y diversa. Los diseñadores industriales que forman el equipo de TUCS, más los arquitectos que forman parte del equipo de producción de la dirección de arquitectura, más el comité técnico que está integrado por arquitectos destacados como Javier Sánchez, Juan José Cochén, Ernesto Alba, desde luego los funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes, como es el doctor Javier Guzmán, la misma directora general Maraki, quien ha sido la más entusiasta en impulsar este proyecto, yo creo que estamos muy contentos con el resultado. Con una aportación conjunta en la que arquitectos y comunidades, no es el arquitecto que va a diseñar algo desde su despacho, sin tomar en cuenta las necesidades, sino es una forma de colaboración que puede dar frutos muy, muy positivos. El significado de este pabellón que resguardó dentro del mismo contenedor los objetos que se exhibieron, yo creo que es parte de este mensaje, de este mensaje que es el pabellón inclusivo que se muestra de alguna manera los objetos integrados al mismo material de traslado y verlos ahora exhibidos, tanto la parte tecnológica como son las pantallas, las impresiones de gran formato, todos los objetos se trajeron en el mismo contenedor. Y yo creo que eso es parte del atractivo de este pabellón también. Hacer esta revisión para nosotros, como la Secretaría de Cultura, como el Instituto de Bellas Artes, que nos preocupa y nos interesa, nos ocupa la preservación del patrimonio en todas sus expresiones, es muy, muy importante y es muy importante estar aquí mostrando, insisto, todo lo que México puede enseñar en torno a estas experiencias.